¿Cuándo será que Dios me va de una novia? Ya yo tengo 25 años y nunca he tenido una novia. Dios mío, ¿cuándo será? Y el que la tiene no la valora. Pues esta mascarilla no me sirve. Mira, bote mi cuarto, no me llega nada. A la oreja. Ya, te lo bote mi cuarto. Suerte que yo voy a comprar un pamper. La mascarilla. A ver, ya tengo mi mascarilla. Vamos a una puerta que tú no le das a esas tres pelotas con la frente. Va, que se va a una puerta de dos mil. Va, dale. Uno. Dos. Tres. Dos tipos de risa. La de rico y la de pobre. La de pobre. La de rico. Vamos a sacarlo a dientes. Pobre. Amor, no tengo dinero ni tampoco una mansión. Solo te puedo dar amor y mi gran corazón. Y tres. Yo no tenía dinero suficiente para hacer una bichuela con dulce. Yo fui colmado, compré 15 pesos de bichuelas, una batata y cuatro dulces y una frita de galletas. Y ahí yo tengo una bichuela con dulce. ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? Yo te ría. Ahora sí. y ahora ah pues sabes